muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de a eterna noctis episodio número 4 y como recordaréis en el anterior episodio bueno empezamos la parte del cementerio ya conseguimos atravesar diferentes zonas y además logramos una nueva llave que nos dio otra de las habilidades que había perdido nuestro personaje que era nada más ya menos que podernos enganchar en las paredes vale así que un poquito más fuertes un poquito más sabios vamos a seguir con el juego vale por aquí hay camino pero creo que como fuimos a grabar no sé si todavía a grabar partida no sé si había más cosas por aquí que no cogí en su momento también recordad que ahora pues podemos recargar nuestro contenedor cuando nos hieren si está cargado este contenedor de sangre pues podemos recuperar vida vale entonces bueno no sé si fue aquí vamos a ver qué hay aquí espera había algo aquí un momento y cuidado para que hay algún momento esto no me había dado cuenta que aquí hay unos papeles el relieve de la iglesia habla de un poder terrible que fue sellado hace siglos pero no hice nada acerca de la cripta ni del amo del cementerio y si es cierto que hay una biblioteca por aquí lo buscaré no pierdo nada por intentarlo vale vamos a ver qué hay aquí como un gran órgano la arena un órgano hace cielos que no toco no recuerdo ninguna de mis composiciones y encontrar alguna de mis viejas partituras sería un placer volver a tocar a una nueva misión tío siempre pueden pero siempre puedo improvisar algo como qué 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 a ver no entiendo no entiendo nada bueno a lo mejor esto más adelante me servirá para algo no lo sé nada tenga ni idea vale bueno le damos esta habilidad y yo soy yo pero y esto hace ciclos que no me dejo barba y desde cuando tengo el pelo tan largo cuando tengo el pelo tan largo trajo de inútiles ya podrían poner conmigo el mismo empeño que con la reina es como el que siempre es tan distinto no vale ahora que tengo este poder creo que en esta había cosas que no había podido hacer y ahora lo mejor sí que puedo no desde antes de ir para el otro lado vamos a probar esta castillo la zona había cosas que no podía hacer antes adiós ahora puedo ir por aquí no tampoco sé si esto es así o ya lo hice esto está cerrado o sea que por aquí hay cosas por hacer vamos a mirar cuidado que no me de esto vale vale ahora ya podemos ir por estas zonas y luego en el principio del juego ahora hay zonas que también podría hacer que podemos ir a volver a buscarlas ya lo haremos ya hay que mirarlo todo bien bien aquí hay algo que más catalizador disponible a ver qué es mira tenemos una nueva reduce un 5 el coste de dos habilidades de sangre afecta a la cura vale el problema es que aquí creo que hay que equiparlo en un banco a la cura vale 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 bien ajo ajo vamos a por este bien vale, por aquí podemos subir, claro si hubiera algo, claro, pero no sé si hay algo bien ah, amigo bien perfecto, vamos, seguimos pillando cositas a ver, hostia, aquí sí que no puedo llegar por aquí no, vaya no, por aquí no puedo veremos si hay otro camino mmm vale, por ahí hay otro que no he hecho todavía vamos a ir a por él y sería ahora por aquí, ¿no? vale fijaros, es que hay un montón de cosas por hacer aquí vale, nueva zona, tío mina abandonada misión completada revisa al cementerio si hay esto esto tío, ¿qué es? cuidado, que explotan vale podemos recuperar fácilmente claro, aquí ahora podemos acceder ya, ¿no? cuidado con estos, ¿eh? son jodidos, creo mueres muy rápido bien digamos todo lo que pueda vale y aquí me faltará un mapa, ¿eh? también eh ¿quién es esta? disculpa no, no eres un goblin, ¿verdad? ¿crees que un goblin tendría estos envidiables pómulos? te ruego que perdones mi atrevimiento pero es que estoy desesperada aquí solo hay goblins mugrientos y no entiendo lo que digo necesito ayuda ¿no te han enseñado que nunca debes hablar con desconocidos? escúcheme, por favor mi padre ha desaparecido es el maestro herrero de la aldea he seguido el rastro de sus captores y creo que lleva hasta la mismísima forja siento decirte que a tu padre lo han reclutado los pirados del fuego o como se hacen llamar ahora el culto del yunque fundido yo solo no puedo entrar y sacarle necesito tu ayuda a tu padre le han lavado la cabeza mejor vete a casa antes de que te capten a ti también espera, no te vayas, por favor te pagaré adiós ostras nueva misión, ¿eh? hay mil misiones aquí este juego se me están acumulando, ¿eh? claro, en el cementerio me quedan cosas, tío espejo del alma esto no sé qué es son pruebas atraviesa el cementerio vale, supongo que por los colores las principales secundarias y finalizadas cuidado vale, 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 vale el amo del cementerio quizá vaya a volver atrás un momento es decir, por aquí ¿sabéis? porque quiero ver exactamente qué más hay en la parte esa del cementerio y ya seguiré más adelante hacia aquí vale y es que puedo salir ahora vale, perfecto porque además en esto de aquí aún hay cosas que no he hecho es que es que hay mil cosas, tíos es que hay mil cosas es que hay mil cosas aquí es que este mapa es como un poco que te deja el culo es enorme, es enorme este mapa costísimo, tío pero en teoría lo he hecho todo, ¿no? correcto ¡ah! me caigo vale, esto ya está hecho a ver pues vamos afuera y en todo caso volveremos luego a ver de aquí está todo abierto ah, bueno vale a ver, por aquí ¿qué hay por aquí? vamos a mirar está bueno vale bien todo esto ya estaba hecho antes vamos a mirar ahora aquí y puedo ¡ah! qué mal voy a morir, tío aquí me falta un doble salto ¿no? no he podido he podido vamos bien, bien, bien una nueva o sea que no tengo vida ¡uh! no tengo vida, tío mierda a ver si puedo pillarle un poquito de esto para curarme un puntito al menos a ver si me puedo recuperar un poco bien vale bien mira, más partituras ¿eh? alguien me está ha estado siguiendo desde que salí de la iglesia quizá lo que encontré allí era más importante de lo que yo creía parece que estoy en peligro me da menos mal que lo he escondido bien y no me pillarán con ello encima una retira de tiempo es una victoria volver en otro momento una actualizada a ver actualizada aquí vale debo encontrar el resto de notas vale es una parte sí, sí tenemos cinco cuidado con este este es distinto es muy fuerte este tiene más vida vale, vale bien hostia ¿qué? anda que no impossible y no llevo ni loco tío imposible vale pues 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 a ver ¿qué me queda también por aquí mirar? esto de aquí me queda mirarlo vamos a ver qué hay uff casi la lío bien vale y luego en el cementerio intentaré salir y mirar qué había donde estaba el trono un poquito más para allá a ver qué hay tantas zonas que aún no que aún no he visto poco a poco voy recuperándome un poquito la vida vale de monedas tenemos bastante hemos pillado bastante cosita pero todo vale mucha pasta así que vale otro de estos hostia no me esperaba pensaba que moría ya vale ah dios ¿qué ha pasado? ¿cómo? ah coño que es líquido tío vale vale perdón esto ya lo he hecho todo esto bueno voy a mirar dos más porque por arriba parece que hay algo que cabrón que cabrón es tío increíble que te obliguen a hacerlo todo de nuevo ¿y esto? ¿y esto? va venga va un poquito de vida la neces anda pues la he liado bien ah y también tengo la arma esa ¿no? bueno tengo el no sé dónde estoy yendo tío es verdad que por aquí no puedo ir voy a morir he de volver será que no muera ahora ¿sabes? bien joder cuidado pensaba que caía pues quizá me me iría a morir porque es que estoy al límite vale y ahora por aquí nada más bien hemos salido de la miseria más absoluta eh eh no vale venga me voy voy a probar que hay en el otro lado voy a salir de esta puerta ya venga a ver y aquí hay algo vale pues volvimos al banco por ahí hay más camino también es que tío es una locura esto vale vale vamos a sentarnos y a ponernos la gema así además recuperamos la vida ah que no puedo porque equipar necesito tener la ranura más desbloquear la ranura que fuerte tío pues creo que me voy a puedo quitar esta no voy a ponerme esta vale vamos a mirar que hay aquí aquí hay más puertas tío vamos vamos a probar bien todo hostia que bueno esta zona que es cuidado este manuscrito es muy interesante dice que lo más profundo del descanso de los héroes se esconde un arma sanguinaria de gran poder podría ser de gran ayuda otra misión tío va en serio esto no me mola que hay tantas misiones madre de dios es que como te acuerdas de todo ¿no? ¿y esto? anda piedra filosofal coño como Harry Potter tío a ver que hace triplica la posibilidad de que aparezca una poción al matar a un enemigo ah bueno esta la verdad ahora mismo con el de poder me ir recuperando la vida tampoco me parece tan tan bueno quizá más adelante sí vale vámonos hay algo por aquí ajaja vale faja no faja no no me ha servido de nada pero por aquí sí que hay algo ¿no? por aquí es por el de entrada aquí abajo no hay nada aquí bien ojo ojo se pone intenso saludo rey de la oscuridad bienvenido a mi emporio puedes llamarme coleccionista acaso nos conocemos no he tenido el gusto hasta ahora pero ¿qué clase de ignorante no conoce la historia de los reyes malditos y su lucha eterna? me caes bien coleccionista ¿a qué te dedicas? ¿qué son todos estos frascos? esta es mi colección aquí guardo especímenes de todas las especies y razas verás rey de la oscuridad hay muchos tipos de arte pero todos son triviales ninguno logra trascender el espacio y el tiempo el fin último del arte debe ser la conservación de la muerte es siniestro hasta para mí estas muestras son el único recuerdo que quedará cuando todas las formas de vida se hayan extinguido mi meta en la vida es hacer acopio de todos los seres que han probado han poblado la creación una lástima que de momento solo puedo hacerlo con los mortales eso va dirigido a nosotros una afición de lo más enriquecedora coleccionista ¿te importaría si me doy una vuelta por aquí? nadie mejor que tú un ente inmortal para apreciar el sentido de mi colección pero te ruego que no toques nada aquí hay muestras muy antiguas de antes incluso del caos tan rápido pasas de la admiración a la desconfianza conozco de buena mano tus aventuras por eso me gustaría que dejaras las manos donde pueda verlas si me ayudaras a completar mi colección me quedaría más tranquilo hasta te dejaría llevarte un recuerdo no tengo nada que perder ¿qué puedo hacer por ti? quiero una crisálida de gusano cavernoso deberás traerlo en este recipiente lo mantendrás fresco y bien conservado yo creo que un bicho de esos sea fácil de conseguir volveré pronto vale ahora tenemos a otro tío aquí el coleccionista bueno al menos se te marca en el mapa ya ves tío es inmenso este puto mapa vale era este el bicho que me decía oh cuidado es verdad que esto bien me miraré que hay por aquí bien vale otra torre ¿no? hay un montón de 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 coño hay un montón de zonas tío hay aquí y mapa no tengo aquí corredor lateral mira otro fragmento vale hay que ir encontrándolos todos quizás esté aquí la biblioteca tendré que investigar cada rincón para dar con una entrada seguro que sus libros hablan de las gestas de los héroes enterrados aquí quizás en alguno encuentre localización de la cripta o información sobre el amo del cementerio vale ya tenemos más pistas ¿no? esta es la de la otra coleccionista ya tenemos seis venga muérete tío eres muy pesado vamos bien vale venga a ver vamos primero aquí que ganas tengo de pillar el imán tío de verdad a ver que hay aquí ah bueno bien vale a ver que hay por aquí vale supongo es una zona de parkour si tío tío no caguen mierda va a estallar todo y no lo podré pillar nada no bueno nos podemos colgar aquí me encanta como recargar la energía eso si que es verdad bien voy a por ello voy a por ello todo cuenta soy un peseteiro a ver que hay arriba del todo imaginas que hay algo bien hay estos son jodidos las campanas no piensa que llegaba tío no la voy a jugar voy a cargar una por si acaso a ver que hay aquí algo algo ahí arriba no si bien nuevo fragmento fragmento espejo de alma disponible a ver a ver eso ya lo he hecho lo de abajo voy a parar un cofre que bueno ojo así que ya nos dejaremos caer bien 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 vale oh 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 ahí había algo ahí había algo pues tendría que ir a por ello tendría que ir a por ello ahora podré ya con los poderes que tengo no lo sé voy a mirar voy a mirar es que yo imagino que deberé sí que debo ir por aquí bien vale y ahora para abajo en vez de para arriba correcto guardamos aquí bien 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 cuidado punto de habilidad hombre ya era hora que me dieran uno una vez que te da un punto de habilidad recuperas toda la vida eso está guay bien aquí tenemos que empezar a poder dar la vuelta cuando se pueda voy a ir haciéndolo equilibrado así que tenemos uno más y daremos la vuelta hasta llegar aquí genial era para eso que no podía ir no lo sé creo que sí ahora veremos pues por ahí a ver mira esta no sé si las leí lo he encontrado el nombre del amo del cementerio pero algo que no me cuadra según los libros fue un gran héroe de guerra pero hace cientos de años ¿cómo puede ser que sigas vivo Garibaldi? no busco problemas pero tendré que descubrirlo si quiero más información vale tenemos ya el nombre a ver ahora lo sabemos y vale a ver esto qué putada tío no puedo pasar esto qué cabrones si, si no me deja no no, no, no me está matando tío vale pero podemos abrir ya esto vale y ahora nos queda esta zona de aquí joder con las criptas tío madre que hay un montón de cosas por mirar ¿eh? ¿verdad? vale a ver podríamos ir primero por aquí por ejemplo bien guau no no llego no llego aquí parece ser que no pero aquí abajo sí que cabrones tío bien gema piedra de afilar disponible a ver ¿cuál es la piedra de afilar? piedra de afilar aumenta el daño de tus árboles 25% pues esta se viene bien esto está hecho pero por ahí no qué putadón por ahí no puedo ir es que es imposible tío qué putada tío probarlo una vez más falta todo el doble salto ahora se puede vale pues nada vámonos bien también hemos visto lo que hay aquí de momento seguimos hacia adelante fondo mira fuerte este me ha de puesto finísimo voy a poner y ya bueno bueno que estoy avanzando esto 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 era el principio ¿no? hostia ¿en serio? ostras mira se me va a romper eso tío vale está aquí bien lo tengo lo tengo recuperado con mucho cuidado aquí hostia no sé qué he hecho ahora se está poniendo intenso muy intenso a ver qué hay aquí abajo vale antiguas catacumbas de momento no quiero ir aquí creo que no quiero ir aquí vamos a esta va lo que hay aquí voy a guardar esto oh asamblea de los héroes su puta madre es un enemigo rey de la oscuridad llevo mucho tiempo esperando este momento te conozco no me recuerdas hace tres ciclos la batalla del palacio de aeterna lo siento pero no me acuerdo de ti eras uno de mis comandantes no antes muerto que ser un lacayo vuestro luché con honor a las órdenes de su legítima majestad la reina de la luz hasta que vos cobarde me matasteis por la espalda he acabado con muchos como tú sin saber sus nombres o recordar sus caras no te lo tomes como algo personal tan arrogante como siempre no sois digno de pisar la tierra en la que yacen tantos servidores de la luz caídos en batalla yo puedo pisar donde me dé la gana además aquí también están enterrados mis súbditos guerreros honorables que servirán al monarca equivocado lo que tú digas pero ahora me pica la curiosidad bien eres basta de palabras si no recordáis mi nombre no sois digno de tener una audiencia ante mí tu rencor te ha llevado al odio ese odio te arrastrará la desesperanza la desesperanza a mi bando al final vas a acabar sirviéndome y yo seguiré sin saber tu nombre fuera de mis aposentos no tan rápido en realidad conozco tu nombre Garibaldi estamos teniendo una conversación tan agradable que lo olvidé por completo ¿crees que me he ganado el derecho a charlar un rato más? más que eso te has ganado el honor de batirte en duelo conmigo aquí ahora tu acero contra el mío seguro no quisiera volver a cortarte en dos petulante hasta el final te aplastaré rata cobarde vale se viene con batillo a ver a ver cómo va cómo va esto uf vale vale con cuidado oh vale vale buena buena muy buena combinación ¿no? pasa que no sé cómo vale hostia pero a ver ¿y cómo le mato? cabrón este vamos a seguir intentándolo tengo que pillarle un poquito los timings pero a ver el que no puede ser vale vale hostia espérate que tiene más ataque el cabrón uf no sé yo si no sé si puedo estar aquí lo que puedo le estoy dando al menos alguna vez vale bueno bueno me lo he dado le ha dado tío ¿cuándo le doy yo? vale vale bien 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 me gusta hostia vale 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 lo que no sé cuándo le puedo dar bien es una putada al menos no te quitan vida cuando peleas no sé cuántos toques le tengo que dar tampoco cabrón este a ver vale me ha dado bien oh mierda me he metido en medio vale mierda no ay que mal tío vale hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no no siempre vale la pena atacarle aquí no vale la pena bien vale es que me lo encuentro de cara eso no está no es justo tío a ver ahora que hace ahora lo cambia a azul pero es lo mismo hijo de puta que cojones vale voy a hacer una cosa voy a salir se puede salir se puede salir voy a hacer una cosa primero antes de irme a por él voy a ponerme esa gema que le hace más daño también el trono venga va lo primero la gema desequipamos esta y ponemos esto vale y también viaje rápido a ver donde podríamos ir primero podríamos ir al mercader vamos a pillarnos esto lo demás ya vale mucho vale aquí había también un camino vamos a ir ahora que tengo eso para creo que era aquí sí y ahora podemos entrar aquí antes no podíamos quiero ver que hay a ver si ya puedo hacerlo parece que sí no sé que será está bien la zona me gusta esto ves no sé que habrá oh tía me ha caído un enemigo pero loco pasa que pasa vale va bien eso no injusticia máxima bien cuidado wow tío es imposible hola tengo que hacer todo esto otra vez va en serio son los hijos de puta tío en este juego ahora si quiero todo tengo que volver ahí ya cabrones buah a ver espérate vale vamos primero a estos no vale vale esperemos aquí que no venga el otro vale vamos a esperarnos y nos lo cargamos tranquilamente vale para darme prisa vale me recupero un poco si puedo tuvimos un poco de vida me queda uno por ahí vale cuidado bien bien ahora otra vez vale lo mismo pero el de arriba salga por arriba vale 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 uno más hacemos el mismo te aquí la misma técnica vale bien vale 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 hay más todavía creo vale lo mismo no bien vamos a matar vale vale curamos un poco vale hay otro espacito que hijo de puta está muerto está muerto me han dado algo ahí no sé tengo que subir por aquí concha su madre bueno pues era algo era algo esto que hemos entrado no sé que me darán ahí que bien tener que volver a subir todo esto punto de habilidad era ah bueno mira oye ni tan mal para algo ha servido vale bien puedo quitar este marcador ya porque lo hemos logrado aquí había otra cosa cuidado hay otra cosa que no había hecho voy a mirarla y aquí también hay cosas ah vale pero esa creo que era un tipo de de ranura amarilla que no puedo abrir vamos a mirar lo otro nos sentamos un momento ah espera y los puntos de habilidad joder a ver uno puedo usar uno más mira este está muy bien porque hace más hacemos más daño todavía genial a ver está aquí ahí venga va otra cosilla de estas mira que bien con cuidadito no me va para esto bueno a ver que no pasa nada que ya me va bien ay que tonto soy hostia que cabrones tengo que volver a buscarlo una caída muy tonta también lo digo hasta que no llegue creo que a salir del peligro no me lo dan vale bien otra cosa bien vamos a intentarlo tío está jodido eh pero con paciencia yo creo que se puede te quiero matar vos venga va otra vez vamos a intentar otra vez venga a ver que me va a hacer venga hombre ahora en teoría le hago más daño pero wow no tío no me ha dado por lo que me ha dado por lo que me ha dado por lo que me ha dado no se entiende por qué me ha dado eso buah vale es que llevo aquí paso mejor pasar de él aquí a ver venga es mejor esperar bien esperar a que le da tiempo de vale bien vale hay que aprovechar el bug me podría dar yo supongo que le podría dar ¿eh? de qué ríes payaso vale vale esta es la que me ha dado ¿ves? a la que te despidas un momento ya está joder bien venga pues le he dado le he dado es que ahora es lo que no sé qué pasa tío es que no entiendo qué pasa aquí es que gira tío vale vale hace varios ahora bien ahora varios de estos ¿no? bien no no cabrón no me pillo ya lo tengo casi lo tengo casi venga va se puede se puede hay que intentar no fallar en lo básico hay que no fallar aquí no me puede quitar vida nunca tío aquí tampoco en esta fase nada vamos a dejar que nos quite vida vale 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 pues mira le he podido dar un golpe por bobo está jodida vale no llega bien no no me des no me das no me das no me das bien vale ya viene ahora se viene a estas fases es la jodida vale de momento he empezado con esta lo prefiero gracias cabrón la cambia lo cambia cabrón vale ah claro 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 no aprendo tío no aprendo me la cambia no claro 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 lo he matado lo he matado lo he matado lo he matado ya estoy suficiente no ha estado mal como entrenamiento deberías saber que he accedido a poderes que ni siquiera vos llegarías a comprender vuelva a tu tungo y descansa junto a tus compañeros caídos tío esto no acaba aquí rey de la oscuridad tendré mi venganza no te quedas peaduda pero ahora no sería justo aún no eres rival para mí recupera tu poder monarca maldito y encuéntrame contigo conmigo ahí donde moran los condenados bien por fin ahora sí nos hemos pasado vale ojo el amo del cementerio misión completada y me da una llave llave de la iglesia vale cojonudo donde está la puta iglesia ahora vale pues lo hemos conseguido por los pelos casi me vuelve a matar la verdad es que los patrones una vez los piabas era fácil y lo importante era tener paciencia y darle justo cuando te hacía el ataque debo lo que pasa es que cuando había combinado los poderes era jodido porque te engañaba parecía que te iba a hacer uno y te hacía luego el otro siempre al revés pero bueno se ha hecho por los pelos tenemos la llave de la iglesia buscaré docududeza la iglesia y seguiremos por aquí justo en el próximo episodio muchas gracias a todos por pasaros por estar ahí por apoyar el canal y nos vemos muy pronto adiós adiós